La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos ¡Bienvenidos! ¡Qué palabra más hermosa! ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo es decir esto! Y qué lindo es que a uno lo acepten en su casa sin golpear la puerta Sin llamar el timbre Uno entra y está sentadito junto a ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo está Luanita? Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo estás, Coti? Me alegro, me alegro Bienvenidos chicos a Cocineritos como todos los días Hoy tenemos una propuesta dulce ¡Qué rico! Que sé que le va a gustar Lleva miel, ¿le gusta la miel? ¡Me fascina la miel! La miel te gusta ¡Oh! Las abejas las odio porque te pueden picar y te dejan una hinchazón que Dios me libre Pero estas chiquillas hacen un trabajo maravilloso ¡Claro! Pasamos a estas chiquillas yo ¿Sabes qué hacemos hoy? ¿Qué vamos a hacer? Un, o sea, que te va a gustar la receta porque lleva miel principalmente Un bizcochuelo de miel ¡Qué rico! A mí me gusta mucho también la miel negra También Esa que sacan de la caña me parece que es, ¿verdad? No sé de dónde la sacan Sí ¿Ve la caña? Sí, sí, sí Bueno, pero no es ese el tema De la caña de azúcar De la caña de azúcar Y esta es de la abeja Claro ¡Oh! ¡Qué delicia! En el invierno mejor todavía Así es, así que ahora para el invierno Hacer este chiccochuelo de miel que va a estar Y van a ver que es muy, muy fácil De rechupetes De rechupetes De rechupetes Pueden hacer los niños porque es muy, muy sencillo ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta y me encanta Muy bien Trajo para sus juegos Pero por favor Trasladémonos al París del siglo XV Lo que habrá sido esa ciudad era por allá por el 1600 ¿Usted conoce al famoso cuento del jorobado de Notre Dame? Notre Dame, claro que sí De Notre Dame, de Notre Dame Sí, conozco El jorobado de Notre Dame nace Perdón que le tosa Sí De un libro maravilloso que se llama Notre Dame de París Sí Mi pregunta es bastante escueta Escueta ¿Quién lo escribió? El libro Ah, el libro es colaborador de Notre Dame Claro, no El libro se llama Notre Dame Y mi pregunta es Escueta ¿Quién lo escribió? El libro ¿Será Victor Hugo? Tal vez será Goethe o será Chateaubriand No tengo idea, a ver cuál será mejor ¿Qué le voy a decir Victor Hugo? Sí Victor Hugo Goethe o Chateaubriand A ver, estos dos últimos en español, por favor No, Goethe o Chateaubriand Se escribe Chateaubriand Chateaubriand El guete, el guete Claro Y el pobre del micro Y el Yero con el Yero Sí, claro Yo que soy una familia muy Patricia, eh Familia gallega Yo soy Yero Yero Soy Parry Yero A mucha honra Muy bien, ahora nos damos un corre chiquitito Ahora viene Chanchi con sus productos Ochi y con cejitos Así que no se pueden mover ahí Chanchi de González ¿Usted sabe cuál es mi sueño? Te pregunto a ustedes en sus casas Ya que hemos dicho tantos nombres raros hoy como Victor Hugo Que en francés es Victor Hugo O Goethe en alemán O Chateaubriand en francés Hablar francés ¿Tu sueño? Mi sueño es hablar francés Fluidamente Sí, así que creo que me voy a inscribir en algún curso por ahí Muy bien Si la próxima semana vengo hablando en francés, ya sabe por qué Porque le fue bien en su curso Porque me fui a mi curso y voy a aprender Y le fue bien Ahora, si viene es porque se fue, pero no es que entiende Voy a decir bonsoir Voy a decir qué mat Hola, no sé cómo se dice Ça va, parece que se dice hola No, no tengo idea Hello también No, hello en inglés Claro, hello en inglés Messier, madame Mademoiselle Mademoiselle ¿No es francés? No ¿Es que vuestra mujer habla francés? ¿Qué me dijo? ¿Cómo? ¿Que su mamá habla francés? Ah Creo que no Nunca me habló en francés Si no hubiera sabido Pero acá viene No hay que decirle en le collones Le collonete Muchas gracias ¿Vos sabés hablar francés? Ah, los abrazos correspondientes en día de hoy Hola, ¿cómo te va? Está clara el tema, coccionete Bueno, muchísimas gracias Prevención es tener en cuenta en días de lluvia o niebla Este consejo va directamente para los papis Revisate los neumáticos que tengan una presión correcta. Los frenos, en el caso de que exista humedad, un dato importante es que la humedad continuada deteriora las pastillas de freno y hace perder eficacia en las frenadas. Siempre controla las pastillas de freno. Revisa tus amortiguadores. Esto te ayudará a mantener la estabilidad de tu vehículo y un alumbrado regular y conseguirás un mayor agarre en los neumáticos y una frenada de 10. ¡Ja, ja, ja! Permanece atento a la señalización y a las características de la vía porque la que circulas y adáptate a ella. Con lluvia, la distancia y visibilidad se reduce de 20 a 3 kilómetros. Hazte ver, enciende las luces de cruce, aunque sea de día. La santiniebla trasera si la lluvia es muy fuerte y controla siempre tu limpia para risas. ¡Muchísimas gracias, collón! Yo te agradezco profundamente. ¿Qué significa eso, chancho? Chancho, en francés, collón. Collonete, chanchito. Y cotonete. Y sopo. Y sopito. Muy bien. ¿Cotón es algodón realmente, eh? Sí. ¡Megui, madame, megui! O sea que los chanchos tenían algodones. Algodoncitos tenían. Bueno, vamos a cocinar. A ver. Tenemos miel y manteca. Miel y manteca. Los primeros dos ingredientes que vamos a usar, ¿sí? Sí. La miel. Sí. La abeja. En este caso, ¿verdad? Ahí va. ¿Cómo laburan estas abejas, eh? ¿Viste lo que es? La naturaleza. Son laburadoras, chancho. Manteca. ¿Usted sabe cómo se llama el macho de la abeja? ¿Cómo se llama? Eh, justo se me olvidó. Va al microondas. Treinta. Medio minuto. Medio minuto. A ver, contemos. Espera que ponga primero. Espérese un poco que me quiero acordar cómo se llama el macho de la abeja. Ah, ok. Piense, piense, piense. Aragán, ¿no? ¿Cómo es? Me olvidé. A ver. Un, dos, tres. Treinta segundilios. Treinta segundilios. ¿Cómo se llama el qué? El macho. El macho de la abeja. Algo así como el aragán. Abejo. No, ¿cómo es? No me acuerdo. Alguien que me diga cómo se llama el macho de la abeja. Pero vos sabes. Sí, yo sé, pero me olvidé nomás. Ahora se te va a venir. Hablemos otro tema, Artis. Pasa de eso. Algo así como aragán. Laguna mental se llama. Tengo no una laguna, tengo el océano Atlántico y el Índico juntos. Bueno, ya está. ¿Cómo será? ¿Cómo será? A ver, ¿cuánto tiempo dice? Ahí no. Ahí está. Ahí sonó. Ahí hizo. Pi, pi, pi. Muy bien. Todo derretido. Miel y manteca. Para hacer esta torta deliciosa. Este bizcocho de miel. Algo que nos va a hacer deleitar el paladar en las tardes friolentas. La agregué unos 10 más, 15 más. ¿Le dio? Le me faltó un chiquitito. Luego vamos a hacernos un corte para cuando volgamos eso ya va a estar más que derretido. ¿Por qué pico? Porque viene un corte. ¡No, chanchito! ¡Sigamos! ¡No va a decir nada! Bueno, muchísimas gracias. Fíjate que uno de los compañeros que nos dijo cómo era el nombre de los machos de las abejas. Me me haces oír otra vez. No, zángano. Ah, ya se acordó. Yo le dije aragán, no me acordaba yo, porque la abeja es la obrera. Claro. Y el macho es el zángano. No, será tecoreí lo que quiere decir usted. ¿Cómo? Tecoreí. ¿El macho? Claro, aragán, tecoreí. Y sí, se hace el tonto. Podría ser. Y las pobres salen a recoger polen como chifladas por la vida. Y alimentan a la reina, ¿eh? Claro. Y lo único que hace es poner huevos. Pone huevos. Hablando de huevos, tengo un huevito. Mirá, Lolito. Un huevo. Gracias por saludarme. ¡Ah! ¿Cómo te va? No te había visto. Yo le saludé antes. Ojultado ahí. ¿Cuál se le saludo? Yo ni lo vi. Gracias. O sea, saben que siempre vengo, pero nunca me dan la bienvenida, loco. ¡Bienvenido, Lolo! Siempre decimos al comienzo de cada programa, por si no te diste cuenta, ¡bienvenido! Eso es en general, ¿me entendés? Bueno, gracias. Me doy por bienvenido. Y bien sentado también. Bueno, sí. Y bien callado. Y bien parada. Bueno, mirá. Un huevito. Yo hago media receta, ¿sí? Sí. Por un tema de televisión, pues. ¡Ah! Un huevito. Vamos a batir hasta que quede blancuzco. Bien. ¿Sí? ¿Entero lo bate o vamos a separar yema de clara? No, un huevo entero. ¡Entero! O sea, no vamos a hacer la clarañeve y después le ponemos la yema. No, 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 no. Todos juntos, nomás para ahorrar tiempo y electricidad. Un huevito. A este un huevito batido, cuando esté blancuzco, le voy a agregar ahí mi mezcla que hicimos recién. ¿A qué hora más o menos va a estar blancuzco? No, enseguida, enseguida. Ah. Le vamos a agregar la manteca con la miel que derretimos hace un ratito. Sí. Con un poquito de vinagre de manzana. Vinagre. Vinagre de manzana. ¡Ese Dios y María Santísima! ¿Para qué? Yo creo que es para cortarle la acidez, digamos, a la miel podría ser. El dulzor, por lo menos, a la miel. ¡Ah! Mira lo que se aprende. ¡Ese Dios! Vinagre de manzana, un poquito de sal y leche. No sé si dije leche ya. Pero, Lolo, que cuando te sea una cosa así que te hostiga al paladar, te pegás un toque de vinagre de manzana y ya estás. O sea que es buena la noticia porque a veces me pongo a comer alguna mermelada que me endulza demasiado, ¿no entiendes? Bueno, ya sabés, mezclas la mermelada con vinagre. Bueno, ya va tomando color un poquitito. ¿Qué es lo que le falta? Sí, porque un poquito larga la historia del blanqueo del juego. Lo pregunto. ¿Lolo sabe el juego de hoy? ¿Vos sabés el juego de hoy? O sea, no tengo ni la menor idea, ¿me entendés? Bueno, te lo voy a decir. ¿Quién escribió el libro Notre Dame del cual fue inspirado el jorobado? Bueno, decime, Víctor Hugo, Goethe o Chateaubriand. Chateaubriand. O sea, a mí me da la sensación que debe haber sido algún francés, ¿me entendés? Porque si es Notre Dame, está ambientado en Francia. Entonces probablemente, Lolo, loco, sea un francés el que lo tiene. Ah, mirá qué deducción. Me encanta. Tenías cara de tonto, pero parece que te funciona súper bien el cerebro, ¿eh? O sea, gracias, sé que fue un cumplido. De nada. Vení cuando quiera. ¿Cómo se llamaba el jorobado de Notre Dame? Y se llamaba Quasi. Modo. ¡Claro! Bueno, mirá, mi huevito. ¿Y la gitanilla? ¿Esme? Heralda. Heralda. Muy bien, ahí va. Bueno, manteca y miel junto al huevo. ¿Sí? Voy a agarrar mi batido ahorita de mano ahora. Leche y vinagre. Ahí está el vinagre de manzana. Vinagre primero. La leche. ¡Qué rico! Y la sal va a venir después. ¡Sal! Poquitito. Sal y vinagre, tú vas a hacer una ensalada más que un bizcocho. No, 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 es para resaltar, realzar los sabores de este. Ah, mire usted, ¿eh? Y después... Y después... Ahora, harina. Harina. ¿No me la cernió? No. Hoy no necesitamos cernir la harina, ¿eh? No necesitamos. No, no necesitamos porque ya se cernió antes, loco. Y cuando la harina se cierne, se cierne. Me encanta la filosofía de tu vida. Claro, cuando se bate, se bate. Cuando se bate, se bate, cuando se cierne, se cierne. Bueno, va toda la harina y va el... Polvo y hornear. Polvo y hornear también. Voy a ponerle ahora. El cuasi modo. El cuasi. ¿Cómo era chancho? Me dijo en... Collonete. Collonete. No, collón nomás. Collón. Collonete sería chanchito. Yo quiero un chanchito. ¿Para qué? Para mi mascota. Pero usted está cada día más loca. Su mamá le va a dar un ataque al corazón. No, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre un chancho entre la casa? Pero los chiquititos, los piques. Los chanchos piques. No me venga con ninguna tontería. Voy a hablar directo. ¿No hay un teléfono acá para llamar a esta señora y decirle? Nadie tiene un teléfono. ¿Por qué no lo querés? ¿Por qué está discriminando a los chanchitos? No, no es ninguna discriminación. Pero cada chancho es su chiquero. Entonces, si no me venga usted a traer un chancho para meterlo en su dormitorio. Los chanchos piques son re limpios. No me venga con historias raras. Porque después usted mucho chancho, mucho chancho y se lo va a ensoquetar a su mamá para que lo lave, lo bañe y lo alimente. Y usted mirándotele. Bueno, mira. En este molde, sería un molde de flan por la forma, ¿no? Sí. Pero es de silicona. Que no amantequé nada ni enhariné porque es de silicona, entonces no se me va a pegar. Sin ningún problema. Si es que ustedes no tienen de silicona, obviamente. Emantecar, enharinar, aceitar. Sí, porque si no se les va a pegar. ¿Esto va al horno? 180 grados, 40 minutitos. Y después, morse el tal. Y tenemos el bizcocho listo. Oye, pero ¿sabes qué? A mí lo que me encanta es tomar el té con un bizcochito. Eso es lo que vas a hacer dentro de media hora, 45 minutos. Dentro de 45. Yo obviamente tengo otro antes que ya hice para el siguiente bloque porque... Se te adelantó el gusto entonces. Vas a comer antes. Ya regresamos, damos un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 como me gusta. Bueno, vamos a la receta, porque después de la receta y después de darle el resultado, digamos, de este juego, ya lo que tenemos, vamos a ir a una parte muy importante del programa que se llama el aceite del bizcocho. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, estamos listos. ¿Por qué me haces esto? ¿Viste que sos malo? ¡Nada! ¡Malo, malo, malo eres! No vas a comer nada. ¡Quiero! ¡Quiero! Ahora quiero, ¿verdad? Ahora que viste el bizcocho. Bueno, te leo los ingredientes. ¡Sí! ¡Bizcocho de miel! ¡Bizcochuelo sería en realidad, bizcochuelo de miel. Ingredientes. Tenemos 320 gramos de harina, 125 centímetros cúbicos de leche tibia, 250 centímetros cúbicos de miel, 125 gramos de manteca, dos huevos, media cucharadita de vinagre, de manzana al vinagre, ¿sí? Una cucharada de polvo para hornear copalsa, una pizca de sal, azúcar impalpable copalsa para decorar. ¡Delicia! ¡Una delicia! ¿Cómo quiero comer ese bizcochito con una tacita de té con canela? Muy bien. Muy buena elección. ¿Qué con canela para ese bizcocho? ¿Vos qué decís, Lolo? O sea, me encanta y también acepto la invitación. ¡Nadie te invitó! No, pero digo, si van a tomarte con canela y van a comer el bizcocho, me puedo quedar. Bueno, está bien, quedate. ¿Qué importa? ¡Que pase más gente! ¿Qué problema hay? Yo tomaría un submarino. ¿Qué es un submarino? ¡Ah, la leche caliente! ¡Como un chocolate! Muy bien. Respuesta del juego. Bueno, ¿quién escribió el libro Notre Dame de París, nuestra señora de París, en que fue inspirado el jorobado? Pues nada menos que... Yo creo que Lolo acertó. ¿Acertó, Lolo? No, sí. Porque dijo que era uno de los franceses. Sí. Porque Goethe es alemán y Chateaubriand es francés y Victor Hugo francés. ¿Quién lo escribió? El tercero, el C. No, el A, Victor Hugo o Victor Hugo. Mirá, es más fácil de todo, Victor Hugo. Victor Hugo, Victor Hugo. En 1831 fue publicada esta novela y compuesta por 11 libros que se centran en la dichada historia de Esmeralda, Quasimodo. Y Quasimodo. ¡Guau, guau, guau! Muy bien. Muchas gracias, Padrecito. De nada, cuando quiera. Si quiere, vengo mañana. ¡Sí quiere! No, usted tiene que venir, lastimo. No, mentira. 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 Nos vemos mañana, chico, en el programa de Cocineritos. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, Lolito! No, 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 no. ¡Suscríbete!